Al revés, me tienes con las manos donde iban los pies Y en la cuerda floja cortaste mi arnés Y tuve miedo y al temer caí Y te fui a buscar debajo del agua y sin saber nadar Y cuando moría pude respirar Y desperté en la playa junto a ti Y la noche se volvió a alumbrar Y pude verte en la oscuridad Trajiste colores, metiste razones Estaba sediento en pleno desierto Siguiendo tu rastro me perdí Siguiendo tu rastro me perdí ¡Gracias!